Hola mi gente, Víctor y Lonel Gurú con ti y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior, dígase la correspondiente al primero de noviembre del 2023, cuando hoy estamos ya a día 2, día de los fieles difuntos, día de los muertos, bueno, muchas cosas, depende de la localidad o el país que se encuentre en este momento. Muchos vienen de celebrar Halloween también, que es una tradición un poco más anglosajona, pero que se ha popularizado en muchos países, especialmente latinoamericanos. Soy Víctor y Lonel Gurú, para mí un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes, trayéndoles como siempre un bloque más de resultados para que estés al tanto y estés actualizado de lo que pasa en el fascinante mundo de los deportes. Tengo para ustedes, béisbol de las grandes ligas, quinto partido de la serie mundial. ¿Qué pasará con Texas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los D-backs? Bueno, tengo también resultados del béisbol de la República Dominicana, Lidón, y el standing también. Tengo también NBA, hockey sobre hielo, el fútbol estaba de descanso, y tengo también fútbol, balón, pie, y los tópicos de los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile 2023. Todo eso en este compendio, gracias a la gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 809-930-1111. Si quieres respirar aire limpio, fresco y puro, y también tener limpio a profundidad tus aires acondicionados para que trabajen de manera óptima y eficiente. 809-930-1111. También vamos gracias FJ Puertas y Ventanas, Pertencerajería, Chuter y demás, disponibles para ti en el 829-928-5270. Vamos entonces de inmediato a entrar en acción. Entonces, tengo que en el béisbol de las grandes ligas ayer, el equipo de los Rangers de Texas, que fueron mis favoritos, lo que pronostiqué para ganar, para llevarse su primer título, y vencieron cinco carreras por cero al Arizona's Damon Buck. Le ganaron tres partidos en Arizona, ganaron uno en su casa. Ellos fueron, señores, con un récord de post-temporada de 11 y cero. Primer equipo que logra ganar todos los partidos de visitante, ¿verdad? Más unos cuantos en su casa, y lograr el título de campeón. También en esta serie mundial, dentro de los récords que hay, es el de Quétel Marte, de más partidos consecutivos conectando The Heat. En el día, hasta ayer, estaba en 20 partidos. Tengo a Corey Seager, que se une a tres leyendas más del béisbol, en ser el MVP, ¿verdad? Con dos equipos diferentes, y lo ganó con los Doyers hace dos años, y ahora lo gana con Texas, Liga Nacional y Liga Americana. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Bruce Boshy, este es su cuarto campeonato en cinco series mundiales, y también tengo, hay un, ahora borré el nombre realmente, excusenme, uno de los lanzadores tiene tres años consecutivos ganando con tres equipos diferentes. Ganó con los Bravos, con los Astros, y ahora ganó con los Rangers de Texas. El título, la Copa de Campeón, se queda en el estado de Texas, porque lo ganaron los Astros, que son de Houston, Texas, y ahora lo ganaron los Rangers de Texas, que estaban desde 1965, y era una de las seis franquicias que no tenía campeonato. Ya solamente quedan cinco franquicias, y vamos a ver qué deparará el destino. Así que muchos datos interesantes, muchas informaciones importantes, y decir que, bueno, la serie mundial, Texas campeón en cinco partidos, blanquearon cinco por cero en ese gran A. Nathan Ovaldi tuvo cinco y cero, no perdió ningún partido en estos playoff. Es el, se une a varios lanzadores con cinco victorias en post-temporada, pero es el único en que tuvo cinco sin haber perdido. O sea que muchos, muchos datos importantísimos. Max Gerser se pone un anillo de campeón. Y a Dolis, aunque estaba en lista de lesionado, pero le toca su anillo también. A Dolis García, el cubano, que fue parte de esa torre de ofensiva de los Rangers de Texas. Bueno, ese partido se dio, el último partido, el quinto, cinco por cero, tres carreras y medias por debajo de la línea, que era ocho punto cinco. Yo le había recomendado a ustedes Texas a juego y a menos, y Texas campeón. Y ahí está, los pronósticos del gurú dándose. Bueno, felicidades a los fans de los Rangers en especial. Bien, entonces me muevo de béisbol a béisbol, y ahora entro al idón, al béisbol de la República Dominicana, donde los leones del escogido vencieron cinco carreras por tres a los gigantes del Cibao. Estamos en el vaivén. El vaivén es que hoy yo juego en tu casa y mañana jugamos en la mía. Y cambiamos, ¿verdad? Entonces los gigantes y los leones se habían enfrentado el día anterior. Ganaron los leones antes de ayer y también ganaron en la jornada de ayer. Ese partido, pues, cinco por tres. Mientras que las estrellas dejaron a las águilas en el terreno cuatro por tres. También otro vaivén donde las estrellas le ganaron a las águilas en Santiago y después le ganaron entonces ayer en San Pedro de Macorís en el Tetelo Vargas. Así que bueno, finalmente otro vaivén también que se dio y que se dio también con triunfo. De los que ganaron el día anterior, ganaron el día siguiente. Los Toros vencieron siete carreras por una a los tígeres del Licey, propinándole al Licey su tercera derrota consecutiva. Una ante las águilas el domingo y después las otras dos de mano de los Toros. Ahí Esmir Mercedes se fue para la calle. Eso fue acá, aquí en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Y bueno, ante César Valdés, que tiene cero ganados, dos perdidos. Ganó Raúl Valdés, que tiene dos y uno. Y a César Valdés en once episodios le han conectado los Toros quince hits. Ya ustedes saben, o sea que. Y le han hecho muchas carreras. El standing en la actualidad es el siguiente. Los gigantes en primero con siete y tres. Los Toros ya recuperados con cinco y cinco. Águilas cinco y cinco. Tigres cinco y cinco. Estrellas cinco y seis. Y los Leones cuatro y siete. Lo que pasa es que los Leones tuvieron una racha de cinco derrotas consecutivas. Y bueno, por eso están todos los equipos ahí bailando pegado. Esta noche Nelson Cruz comienza el tour de despedida de Nelson Cruz. Allá como jugador de béisbol profesional. Comenzó su despedida aquí en República Dominicana con su equipo Los Gigantes del Cibao. Y decir que este portentoso jugador con mucho talento, más de cuatrocientos honrones en las grandes ligas. Pues eso tiene, tiene todavía probablemente quizás le queda algo, pero usted sabe que la competencia está muy fuerte a nivel de las grandes ligas. Y vamos a ver en cuáles de esas despedidas. Hoy le toca con el Licea y en la noche de cuáles de esas despedidas podemos participar y estar presente. Me voy a la NBA, los resultados de la cartelera. Una jornada con muchos partidos, mucha acción del primero de noviembre del dos mil veintitrés. Tengo que Portland venció ciento diez por ciento uno a Detroit. Sorpresa para Detroit en su casa. Ese partido se dio cinco puntos y medio por debajo de la línea, que era dos dieciséis punto cinco. Toronto sorprendió a Milwaukee. Milwaukee está feo, señores. No logra como congeniar. Están como medio zombi. Toronto venció ciento treinta por ciento once a Milwaukee. Un partido que se dio a diecisiete puntos y medio por encima de la línea, que era dos veintitrés punto cinco. El equipo de Atlanta venció en su casa ciento treinta por ciento veintiuno a Washington. Ese partido se dio diez puntos y medio por encima de la línea, que era dos cuarenta punto cinco. Señores, ayer un partidazo Boston Celtics sobre anotó. Le ganó de cincuenta y un puntos. Su cuarta victoria más amplia en toda su historia. Ciento cincuenta y cinco para Boston en casa. Ciento cuatro para Indiana. Ese partido se dio veinticinco puntos y medio por encima de la línea, que era dos treinta y tres punto cinco. Ahí los Celtics hicieron de todo. Anotaron más de cuarenta en el primer cuarto para ser específico. Cuarenta y cuatro y cuarenta y seis en el último cuarto y en los otros dos treinta o más. Ya ustedes saben. Bueno, ciento nueve para Brooklyn, ciento cinco para Miami. Miami pierde nuevamente otro partido más. Lleva en la costilla ya cuatro derrotas. Y esto de Miami se está poniendo peligroso porque tienen un buen equipo en el papel. Es el equipo que fue a la final y sin embargo el equipo se le ve pasando trabajo. Ese partido se dio ocho puntos y medio por debajo de la línea, que era dos veintidós punto cinco. Bueno, ellos se recuperan en el camino, que si yo que sí. Pero cuando tú pierdes cuatro en línea para recuperarte de uno a uno, vas a tener problemas. Y eso que no te estás enfrentando a muchos equipos fuertes. Porque de esas cuatro derrotas que tiene, vamos a decir que básicamente los dos equipos fuertes que ha visto ha sido Boston y Milwaukee. Después, bueno, ciento nueve por ciento cinco. Un partido que se dio ocho puntos y medio por debajo de la línea, que era dos veintidós punto cinco. Vamos a pasar a otro partido donde Cleveland venció noventa y cinco por ochenta y nueve a New York Knicks en el Madison. Ese partido se dio veintiséis puntos y medio por debajo de la línea, que era dos diez punto cinco. Ciento diez por ciento seis. New Orleans Pelican le ganó a Oklahoma City Thunder. Un partido que se dio once puntos y medio por debajo de la línea, que era dos veintisiete punto cinco. Ciento veintiocho por ciento diecinueve. Houston venció a Charlotte, un partido que se dio veinticinco puntos por encima de la línea, que era doscientos veintidós. Ciento diez por ochenta y nueve. Minnesota, el lobo. Sorprendió a Denver, que ahí nada más yo que anotó veinticinco. Después el resto del quinteto anotó menos de treinta puntos. Ese partido se dio veinte puntos y medio por debajo de la línea, que era dos diecinueve punto cinco. Ciento catorce para Dada, ciento cinco para Chicago. Cumplió ahí Lucas Donci. Ese partido se dio punto y medio por debajo de la línea, que era dos veinte punto cinco. Utah venció ciento treinta y tres por ciento nueve a Memphis, en un partido que se dio dieciséis puntos y medio por encima de la línea, que era dos veinticinco punto cinco. En un juegazo, estos dos fueron dos juegazos. Golden State venció ciento dos por ciento uno a Sacramento King, en un partido que se dio veinticinco puntos por debajo de la línea, que era dos veintiocho. Un tiro de Clay Thompson dejándole dos décimas de segundo solamente a Sacramento, después de estar ganando por un par de puntos. ¡Wow! Me dolió ese juego. Y también en overtime, los Lakers vencieron ciento treinta por ciento veinticinco a los Ángeles Clippers. Un partido que los Lakers, con menos de dos minutos por lugar, ganaban de siete y se lo dejaron empatar y por poco. Los Clippers le llevaban a los Lakers once victorias consecutivas. O sea, que los Lakers rompieron esa racha. Por fin, Lebrón, treinta y cinco puntos. Bueno, ese partido se dio veintisiete puntos y medio por encima de la línea, que era dos veintisiete punto cinco. Me voy entonces al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo, jornada de cuatro partidos. Búfalo venció cinco por dos a Filadelfia, un partido que se dio medio punto por encima de la línea, que era seis punto cinco. El tercio pasó empatado a dos goles por bando. Dallas Star venció cuatro goles por tres a Calgary Flames, un partido que se dio gol y medio por encima de la línea, que era cinco punto cinco. El tercio pasó empatado a un gol por bando. Luego que Colorado Avalanche venció cuatro goles por uno a San Luis Blues. En un partido que se dio un gol y medio por debajo de la línea, que era seis punto cinco. El tercio pasó dos por cero Colorado. Y finalmente en el overtime, el equipo de Anaheim Don venció cuatro goles por tres Arizona Coyote. En un partido que se dio medio gol por encima de la línea, que era seis punto cinco. Y el tercio, el tercio, usted sabe qué pasó con el tercio. Bueno, medio, medio gol por encima de la línea, que era seis punto cinco. Y el tercio pasó empatado a dos goles por bando. ¿Qué me falta? Uy, ay, tengo poco tiempo. Vengo con el fútbol balón pie en la jornada del miércoles. En la Liga MX, Pachuca venció dos por cero al Atlas. Cruz Azul venció dos por cero a Juárez. El América con un gol de Martín en el 32. Venció una por cero al Atlético de San Luis. Mazatlán venció tres por una al Santos. Tijuana dos por cero a los Tigres. En la MLS, Columbus venció dos por cero a Atlanta United. Y bueno, pasa a liderar esa serie. En el campeonato de Brasil, Corinthians venció uno por cero al Atlético PR. Internacional empató un gol con el América MG. Gremio venció dos por una a Coritivia. Santos venció dos por una al Flamengo. Y tengo que el Atlético MG venció tres por una al Fortaleza. Palmeiras venció cuatro por tres a Botafogo en un partido bien cerrado. Copa del Rey. Rayo Vallecano venció seis por cero al Atlético Lugonés. Cartagena empató a cero goles con Gafuaga. Se fueron a penales y Cartagena venció tres a dos. Cádiz empató a cero goles con Badalona. Y en penales venció cuatro por dos. Barbastro ganó uno por cero al Ponte Farradina. Y al Orcón le ganó uno por cero al artístico Navalcanero. Tengo entonces también que el Sevilla venció tres por cero a Quintana del Rey. Y Linares Deportivo empató a cero goles con Murcia. Pero se fueron a los goles y le ganó siete a seis. Bueno, señores, panamericanos. Decir que Marilene y Paulino a correr por los doscientos metros y el oro. Leclerc y Taveras ganaron con los Rangers. Y Dominicana en básquet perdió ante Argentina. Adiós. Bye, bye.